Llega el verano, el calor y los mosquitos y no podemos olvidarnos de Off Extra Produración. Su fórmula eficiente ofrece la concentración más alta para una protección de hasta 12 horas contra los mosquitos. Usa Off Extra Produración. Mirá. Hay un gran mundo afuera. Entonces, ¿por qué los chicos pasan sus días adentro? Off inspira a los chicos a jugar al aire libre mientras los protege de los mosquitos. Inclusive el que puede transmitir el virus del dengue, zika y la fiebre chikungunya. Off Extra Produración. Disponible a solo $34.99 en los siguientes supermercados. Si te da fiaca a desmaquillarte cuando volvés a casa, tenés que probar la nueva agua micelar todo en uno de Garnier. Que limpia, desmaquilla y tonifica en una sola pasada. El resultado es una piel suave y limpia. Una fórmula sin perfume para todo tipo de piel, sobre todo las sensibles. Que la naturaleza se note en tu piel con Garnier es inactiva. ¿Cansada de usar toallitas y no lograr sentir tu piel limpia? Basta. Cambiate al agua micelar número uno del mundo de Garnier. En una pasada y sin frotar, sus micelas atrapan las impurezas como un imán. Desmaquilla, limpia y tonifica. Fórmula hipoenergénica. Probá el agua micelar de Garnier. Hay una para vos. ¿Durante el día tenés ganas de probar algo rico y salado? ¿Y qué mejor que unas saladix crocantes? Las nuevas saladix de jamón están tan buenas que para tentarte no hace falta decir nada. Y si no me crees, ¡mirá! Las saladix sabor pizza están tan buenas que para tentarte no hace falta que te diga nada. Saladix. ¿Te gusta? Se comparte. ¿No te pasa que cuando vas caminando por la calle te transpira el pie y te genera picazón? ¿O cuando salís a correr y tenés un montón de síntomas porque tenés pie de atleta? Llegó la solución. Usá Piesidex porque tiene terbinaflina, el antimicótico que ayuda a combatir el hongo causante de la picazón. Con Piesidex, decíle chau a los hongos. La eficacia de Piesidex puesta en acción ayuda a eliminar los hongos de una manera rápida. Ahora también usa el nuevo Piesidex, sec rapid, que mata los hongos en 7 días. La pasamos bien, ¿no? Bárbaro. ¿No crees que vayamos para mi casa? Nos relajamos. Te puedo hacer unos masajitos en los pies. ¿En los pies? Así de rápido aparecen los problemas cuando tenés pie de atleta. Y así de rápido se van. Piesidex alivia 4 veces más rápido el pie de atleta. Porque tiene terminafina, un poderoso activo que alivia todos los síntomas. Piesidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. Piesidex. 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 Piesidex.